hola eso que veía enfrente es una bolsa de shane yo creo que ya me traigo todo lo que había hombre todo no pero la verdad que esta vez vienen un montón de cosas y os la voy a enseñar vamos por lo más grande bueno lo más grande me pedí estas cajas pedidos y bueno la pedí para para ponerla en la nevera me compré una nevera nueva hace relativamente poco lo trajeron en los días de semana santa y trae su cajón pero lo vi bueno pues en la con la idea de pues no sé por las bolsitas de que estuvo o un poco de queso me trae me traje dos y las dos vienen rostras las voy a ir apartando son iguales así que que veo que no me va bien en la nevera pues ya le busco un sitio en el cuarto de baño en el mueble aquí se aprovecha bueno pobre me he pedido este troquel y ya lo había recibido la semana pasada así que como lo tengo repes este lo guardaré para un sorteo que tengo que quiero hacer próximamente cuando llegue a los mil suscriptores que me falta poco así que este guardadito compré también estos rollos de vinilo lo quiero para forrar mi congelador mi nevera es nevera solo y el congelador solo y es más antiguo que la nevera actual ya os pondré una foto y entonces para que no no destaque tanto uno plateado y otro blanco pero yo esperaba que el vinilo fuera un poquito más oscuro y si no bueno pues ya veré lo que hago me pedí este monedero llavero para ponerlo en el bolso del gatito y bueno pues también pues por coger la idea que tengo muchas piezas de cuero me gustó me lo traje y la verdad que por los precios que tienen tan baratitos pues me lo traje para mi casa me pedí este blog vamos a ver pedí este este blog no sabía tampoco muy bien lo que era está chulo son hojas son finitas eh pero la verdad que preciosas a ver si se puede ver bien son todas en tonos morados a mi me gusta mucho toda la gama de azules y morados hay algunas de verdad que son preciosas creo que trae como 100 hojas y bueno pues para un journal para un álbum ya veremos para qué lo utilizo como veis también compro ropa sobre todo lo que más compro son camisetas y vestidos pues ahora yo nada más que voy a enseñar las bolsas porque tengo ganas de hacer un vídeo enseñando la ropa pero será de otra manera la verdad que entre los descuentos lo bien de precio que está mejor que en otros lados pues esto hacía tiempo que lo estaba viendo y muy bien muy bien no sabía lo que era supuestamente son marca páginas de libro yo lo voy a usar para otra cosa yo ya los libros que tengo son digitales y entonces pues no no puedo marcarlos muy bien pero la verdad es que están súper graciosos os enseño lo que trae pues casa búho árbol flor aquí no se ve muy bien voy a acercar un poquito la cámara súper pequeñitos la verdad si no no sé ni lo que miden pero son muy chiquititos bueno pues también me pedí estos colgantes de gato que se los vi a a presen conde y me gustaron mucho son buenísimos la verdad como me imagino que no se verá lo acerco a la cámara para hacer llaveros o para colgarlos hasta del cuello porque son monísimas trae tres modelos me han encantado la verdad estos van ya a la cajita y también estas botellas de perfume en stickers ya necesitas algo que haga contraste ahí se ve mejor la tapadera de plástico y no quiero que le dé el reflejo bueno pues así hay un montón a ver este es igual este y este todos vienen por dos este y este y este yo creo que se ven tienen un tamaño apañado voy a aprovechar la tapa para enseñaros lo que más me gusta troqueles así que vamos y quitándolos de la bolsa primero viene este círculo que yo creo más bien que son para esquineras para fotos me da a mí la sensación ¿vale? si alguien lo sabe por favor que me lo diga este es lo mismo para hacer una foto y ponerle en estas esquinas enganchar la la foto tiene un tamaño ideal me gusta mucho pedí este gato la verdad que en la foto venía más pequeño bueno pues que me han cortado la grabación he sacado un montón de troqueles pensando que estaba grabando y no bueno pues me quedé en el gato ya que los demás te han sacado de las bolsas claro bueno pues el gato el gato en la foto se veía más pequeño me gusta mucho el tamaño que tiene no me importa que sea grande y creo que puedo hacer algo muy bonito con él la verdad es que es lindo también os había enseñado lo que bueno ya está sacado fuera bueno estas mariposas que lleva un montón de mariposas dentro una vez que quede troquelado a ver cómo queda está chulo la cinta de casé ya tengo pensado que voy a hacer con ella y quien no ha tenido una cinta de casé en su casa yo creo que por ahí tengo todavía sí estoy viendo alguna para algún trabajo que hubiera vaya la guardé en su momento por si tenía que hacer algún trabajo y mira me va a venir genial la muñeca con el traje de flores que se ve a mí me encantó cuando la vi a ver cómo queda y este troquel que yo creo que tiene forma de bolsillo una vez que lo troquele pues a ver qué tal queda de momento la verdad que me parece muy bonito y seguimos este que pone creo que pone sonríe smile me encanta el dibujo que tiene me gusta mucho voy a tener que poner una luz roja en la cocina para que me dejen de grabar oh por Dios casi dentado el día vamos a ver este venía abierto por aquí como yo de todas maneras no estas bolsas ya no las uso bueno pues este lo cogí pues pensando yo para mí que tiene forma de bolso pero no es para sobre todo para hacer tarjetas y todos los agujeritos y los hilitos es para coserlos es para para pasar los hilos la verdad yo he visto la tarjeta hecha y preciosa muy muy bonita a ver que tal se me da a mí Dios mío que no puedo bien lo voy a sacar todo en fin he decidido sacar todos los troqueles de la bolsa porque tengo que estar parando bueno pues venía este que es como todo en la foto venía más grande de lo que es pero bueno que también me gusta aunque es pequeñito pues sabe mono bueno pues también esta este troquel con este troquel con con macetas lo cogí sobre todo por las macetas porque conejos y pollitos como que no me hacen gracia lo cogí que me hace mucha gracia las macetas pues para ponerle flores pero bueno para algo servirá también lo otro este con la abeja el panal este me me encantó este me ha gustado mucho la verdad muy gracioso este es precioso este troquelado tiene que estar ideal me encanta el el dibujo que tiene me gusta mucho de esto para no sé para un fondo para parece como un encaje la verdad tiene que quedar genial este que también se saca de aquí y también es para coser también para portada o de una tarjeta o de un álbum tiene que quedar chulísimo y por último este lo voy a hacer cada cámara pues es un embosar solamente embosar en principio yo lo cogí porque quería que era una tarjeta de embossing pero es una es un troquel y me pareció muy bonito la verdad bueno pues estas han sido mis compras de Shane esta semana han sido dos compras las que vienen juntas y espero que os guste que si no estáis suscritos os suscribáis para bueno pues seguir creciendo para hacer un sorteo que tengo ganas de hacer y nos vemos en el siguiente vídeo dejadme un comentario y dejadme un like si os apetece os mando muchísimos besos mucho mucho adiós hasta pronto chao